De la misma forma con Fabio, de donde nos llaman vamos, de donde nos llaman atendemos porque es lo que debe hacer, uno tiene que respetar el trabajo de todo. Seguramente vos tenías el mismo frío que nosotros y uno tiene que respetar el trabajo y quedarse y ser agradecido y en ese momento me parece que la primera nota fue con vos, por eso siempre que charlamos a mí me pone contento cada vez que te veo y no, 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 no es de ser, ¿viste? Sí, pero es la realidad, uno siempre tiene que ser humilde, es lo que me ha dejado mi vieja y eso está bueno, los principios y el ser agradecido, eso no, no lo negociamos nosotros. Bueno, te agradezco Sergio, la verdad que muy contento y bueno, anda a descansar tranquilo, nosotros tenemos que volver a casa también. Está muy bien, bueno, que tengan buen regreso, saludos a todos y bueno, nada, como siempre vamos a seguir trabajando para tratar de mejorar y tratar de ratificar en la Ciudadela lo que se hizo hoy y tratar de seguir mejorando. Bueno, suerte entonces.